Marta abandonó la silla, dejó la cerveza fría Prefirió ser un recuerdo, una canción Tanto hablamos de la vida, sus amantes y mis tías Fue tan bueno, fue mejor decir adiós Yo la vi cuando llegaba, triste y mal acompañada De una idiota del tamaño de King Kong Sobre aquella servilleta puse el cielo y mil promesas Y su fuerte carcajada me patió Luego se acercó, fumando confesó El tipo de al lado ya no me lo tragó Marta dijo hagamos un trato Vigila tus manos y me quedo hasta que salga el sol Yo que me enamoré tan temprano El sueño de un trago duró aún después del adiós Cuando menos lo esperaba Me besó diciendo basta He bebido suficiente, ya me voy La bendita sanguijuela Tan hermosa, tan perversa No me dio teléfono ni dirección Me dejó el auto encendido Pero sus cauchos vacíos A unas cuadras del Olimpo dijo adiós Marta abandonó la silla Dejó el alma tan herida Prefirió ser un recuerdo, una canción Cantinero, piensa usted Que aquí le vuelvo a ver Estaba por la casa Veremos mañana Marta dijo hagamos un trato Vigila tus manos y me quedo hasta que salga el sol Yo que me enamoré tan temprano El sueño de un trago duró aún después del adiós Marta dijo hagamos un trato Vigila tus manos y me quedo hasta que salga el sol Yo que me enamoré tan temprano El sueño de un trago duró aún después del adiós Marta dijo hagamos un trato Vigila tus manos y me quedo hasta que salga el sol Yo que me enamoré tan temprano El sueño de un trago duró aún después del adiós Fue tan bueno que fue mejor decir a Dios Dígame un trago hermano ¡Vigila tus manos y me quedo hasta que salga el sol! ¡Dobre, doble, doble! ¡Campinal Pagnes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!